¡Denle Norma! ¡Denle Norma! ¡Maja 10! ¡Maja 10! ¡Denle Norma! ¡Denle Norma! ¡Denle Norma! ¡Pero le van a explotar con el cuerpo! ¡Sin meter mano! ¡No nuestro homo! ¡No su niño! ¡Denle Norma! ¡Denle Norma! ¡Vamos! ¡Denle Norma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dame! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos niño Marzano! ¡Vamos niño Marzano! ¡Dale! ¡Dale! ¡No hombre! ¡Yo más me embolé! ¡Vamos niño Marzano! ¡Vamos niño Marzano! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ay no más! ¡Uy! ¡Se le salvó! ¡Niña Marzano! ¡Que le pudo! ¡Fuera! ¡Se acuerda yo! ¡Niña Marzano! ¡Mapala! ¡Uy! ¡Corina! ¿Qué le pasa? ¡No la pueden matar! ¡Ay! ¡Dale! ¡No hombre! ¡Dale! ¡Váyanse ya! ¡Váyanse ya! ¿Por qué no está más vejiga? ¡Ya no haces más vejiga! ¡Váyanse ya, Marisol! ¡Bien, ahí están! ¡Miña bolsa! ¡Tienes la bolsa negra! ¿Por qué? ¿Cómo no infla? No toques el aire Algo como si le metió las uñas normal ¡Uy! ¡Vamos niño Marcel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Vamos niño Marcelo! ¡María le alcanza! Es que no lo haga tan largo ¡Vamos! ¡Vamos Correna! ¡A la caja! ¡Dale! ¡Dale! ¡Correna apure! ¡Es un piso de bárbaro! ¡Dale! 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 ¡Así amárrala! ¡Amárrala! 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 ¡Oye la muñeja! ¡Oye la muñeja! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vos allá suene! ¡Vamos! ¡Pumí a tu uñas pe! ¡Vamos! 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 ¡Vamos niño Marcelo! ¡Vamos niño Marcelo! ¡No faltan tres Meninas! ¡Vamos! ¿Ustedes? ¡Tres! ¡Vamos niño Marcelo! ¡Nos van a mostrar una! ¡Que maria madre! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos niño Marcelo! ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos Vamos, Corina ¡Vamos, Corina! ¡Vamos, Corina! ¡Vamos! ¡Vamos, Corina! ¡Vamos, Corina! ¿Vas que se puede divertirse entre poquitos? ¡Sí! ¡Vamos! ¡No es la gran cosa! ¡Dele, dele, dele, María! ¡Dale, Corina! ¡Borra! ¡Dale, dale! ¡No tienes una vuelta! ¡Abre la vejiga! ¡Dale, dale! ¡Borate, Paloma! ¡Qué maría! ¡Me tiembla! ¡Dale, mamá! ¡Dale, mamá! ¡Dale, mamá! ¡Dale! ¡Me fue la pena! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Fuera, Mincho! ¡Fuera, Mincho! ¡Fuera, Mincho! ¡Fuera, Norba! ¡Lo para ganar, Norba! ¡Se lo ganaron, niña maritosa! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Ahí está! ¡Ganadores! ¡Ay, te di la oportunidad de ganar! ¡Un pelito, mejor! ¡Ey, esta viene pegada! ¡Pegaja! ¡No, hombre! ¡Yo, el cuerpo me tiembla! ¡Vaya! ¡No, no, Mincho! ¡Que herramienta a llegar! ¡Cuándo le vamos a dar la otra vuelta a Cancha! ¡Porque después de amaya la amarilla! ¡Oy, si sudo, Mincho! ¡Oy, si sudo, Mincho! ¡Oy, si sudo! ¡No, Mincho! ¿Quieren repetimolo? ¡Fuera, bueno! ¡Vaya! ¡No, con ella sí está bonita ella! ¿Premio para el ganador no hay? ¡Ya no! ¡Premio para el ganador! ¡Ah, pues vaya! ¡Vamos con la amarilla! ¡Con la paloma! Bueno, el juego mío se trata de que vamos a llenar estos vasos así con agua y el que pase más ligero la pelotita así ¡Ah, ya! ¡Ah, sí! ¡Está bonito! ¡Pero tenían que hacer más vasitos! ¡No, 5! ¡5 para cada... ¡Está bueno! ¡Ayúdenme! ¡No lo pongas a distancia, Mincho! ¡No va a volar la botella! ¡No, no va a volar la botella! ¡No, no va a volar la botella! ¡No, el 4 de él! ¡No, ve! ¡Solo esos 5, María! ¿Ah? ¡Solo esos 5! ¡Ah, y el que pase la... ¿Va a hacer uno por uno? ¡Ah, no! ¡Aquí tiene que ser el otro! ¡Es que sí! ¡Es que la pase más... ¿Cómo digo? ¡Más ligero! ¡Soplándolo, Mincho! ¡Oh! ¡Vamos a poner 10 pasos! ¡Sí! ¡Sóplela! ¡Puedo poner otro contrario aquí! ¡Ay no! ¡Que me tiembra el cuerpo! ¡Ya me había dado por vencido! ¡No encontraba uno! ¡No traía más! ¡Y hasta que al fin encontré! ¡No los chinos tienen juegos que ya se imaginan ustedes! ¡Ay que ustedes pueden poner juegos en Facebook, en TikTok o en... ¡Tienen que ir vendiendo, Mincho! ¡Pero es que la mayoría de cosas salen, cosas que no se encuentran a la mano! ¡Ni invéntense! ¡La de las otras! ¡La de las otras! ¡Porque por lo menos esta! ¡Ahí es de las otras! ¡Las vejigas estaban pegadas así! ¡Y quien paraba la botella! ¡Ya se reventaba la botella! ¡Y salía a agarrar a su compañero! ¡No! ¡No cansó! ¡Uy! ¡Democió! ¡Gracias!